¿Qué es el proyecto que se está pretendiendo imponer? Este proyecto que se está pretendiendo imponer es absolutamente irresponsable, infundado, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque muestra un total desconocimiento de un recorrido que a través de la historia han ido realizando los institutos de formación docente asumiendo en contradicción con lo que se dice que les cuesta asumir los cambios, que tienen temor a lo nuevo, todo lo contrario.